Venga, que tenemos un poco tiempo A ver, amarillos aquí Amarillos? Amarillos? Vale, ahora De forma que sean aquí Os colocáis algo así, mirando para la derecha Mirando para la derecha, todos por allá Vale, ya no, os colocáis Como si estuvieseis cordeando la sala Como un cantalgo y dais espacio de delante Tal como estéis colocados Que habrá espacio Claro, pero dejando la sala Todos como mirando al reflejo Claro, más o menos así Vale Un más espacio, un más espacio Abre un poco más Vale De forma parada Siempre en un círculo Pues esto es lo mismo Pero os voy a dar un balón Entonces Yo por ejemplo A la mano Vamos a Me voy a hacer brotas de brotas Que simplemente Yo estoy aquí Y siempre estoy mirando Y luego me voy a parar Me van a dar un balón Y me van a dar un balón Y me van a dar un balón Y yo lo llevo en mi cohe Y me voy a dejar La siguiente persona Y la sola al balón Y ella sí Entonces Voy a dar un tiempo Vaya a ir con el edital Y lo que se va Tengo ahí un El anticipado De lo que se va Y puntúa Cuando me voy En el dos La casualidad Que me va cogiendo Le da la lugar Pero a ella Un puntito Y en el que se va Vale ¿Qué punto para ir con uno? ¿Va a beber ¿Va a ir con un círculo? Vamos a hacer el otro En la gámena Y Vamos a ponerlo para ahí Vamos para ahí Tienes que ir a la canción Venga Vamos a empezar ya ¿Vale? Voy a soplar el dala Así que Lo más rápido posible Recibiré el balón Y se lo pasáis al dala Al siguiente Y os traís en el sitio Que estaba ahí Ya Preparado Listo ya Ahora Se echó ¡Vale va! Rápido 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 ¿Vale cómo ve? Rápido Venga va �� vos Venga va Ahí tiene que correr más Ahí tiene que correr más Ni becas No me digas Lo jude Lo jude No te interesa No te interesa Es que no te interesa Por poco No te No me, pero no Falle Que da Ahí te ayude Ahí te DevOps V 내일 Tienes Y Vuelve Tienes Buedo Y Mira que hay más ¡Venga, seguimos, seguimos, va! ¡Va, va, te voy a cortar ya! ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Antonio! ¡Perfecto! Voy a cortar, voy a hacer la puntuación ahora.